Hola, soy Ana Sec y aquí estamos en Portugal, nada más y nada menos en Nazaré. No sé si lo pronuncio bien, pero aquí estamos con un fantástico paisaje espectacular en uno de los apartamentos que están a un minutito del evento. Y hemos tenido una suerte y, bueno, pasar, pasar, que os lo quiero enseñar. Aquí estamos, pasar, pasar. Mira, 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 el comedor que estaba comentando las camas, tachán, tachán, nuestra cocina, tachán, tachán, espectacular, ¿eh? Ahora ya lo tenemos todo deshecho, pero bueno, está espectacular, ¿eh? Estaremos genial. Mira, mira, el caballo, yo vi cómo está todo, pero bueno, está así, pero bueno, está chulísimo. Tenemos esta terraza, ¿cómo por aquí? Tenemos esta terraza privada, nuestra piscina, no sé si antes nos he visto desde aquí, un baño chulísimo, aquí, chachi, chachi, y la siguiente habitación, vamos, vamos, por aquí, cor, 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 Estos apartamentos son, la verdad es que son una chulada, ¿eh? Ya lo preparamos porque viene lo mejor de lo mejor.